Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video. A veces juegos que pintaban para grandes franquicias se quedan en un solo título, ya sea por diferencias creativas, pocas ventas u otros inconvenientes. Por eso quiero compartirte en este video 10 juegazos que bajo mi opinión personal merecen o merecían una segunda parte. Espero les guste y comencemos. Binary Domain Un juego desarrollado y publicado por SEGA, el cual fue lanzado en el año 2012. El juego se ambienta en un futuro con una tecnología muy avanzada donde las empresas de robótica son quienes dominan el planeta. Sí, sé que a simple vista parece un shooter como cualquier otro y en parte lo es, pero también tiene elementos muy interesantes por lo que logra destacar. Por ejemplo, tenemos ciertos toques de rol donde tomaremos decisiones cruciales que tendrán sus consecuencias. También podremos elegir los personajes que nos acompañarán en cada misión, lo cual brinda más elementos de rejugabilidad. La historia tiene un argumento muy interesante y los personajes son carismáticos y realmente logras sentir empatía hacia ellos. Los tiroteos son exageradamente entretenidos y siempre quieres avanzar y seguir destruyendo robots. Excelente juego que tiene un muy buen final que deja todo listo para empezar una segunda parte. Ojalá SEGA algún día pueda realizarla. Black Un todavía impresionante shooter en primera persona desarrollado por Criterion Games, lo cual se nota ya que tendremos mucho frenetismo, acción y explosiones de principio a fin. En Criterion y EA vieron el potencial que tenía y empezaron a trabajar en una secuela para PlayStation 3 y Xbox 360, donde en principio querían conservar lo bueno del primer título, expandirlo y mejorarlo, aprovechando el potencial de las nuevas consolas. Sin embargo, las cosas no siguieron por el rumbo esperado, ya que por diferencias con EA, que quería hacer un juego más colorido, con más personajes y enfocado en el multijugador, la secuela de Black fue cancelada, lo que parte es buena noticia, ya que seguramente hubiese arruinado todo. La historia de todo esto muy seguramente daría para un video aparte, solo queda decir que ojalá EA se dé cuenta de que no se trata de copiar fórmulas de franquicias exitosas, sino de centrarse en lo que realmente queremos los jugadores. Si vas a copiar algo, copia lo bueno y aprende de Capcom que lo está haciendo muy bien últimamente, ojalá sigan así. Brute Force Un juego que es de mis favoritos para la Xbox clásica. Se trata de un shooter táctico en tercera persona, desarrollado por Digital Anvil y lanzado en el año 2003, en exclusiva para la consola de Microsoft. El juego tenía distintos personajes, cada uno con una habilidad especial. También cada personaje se especializaba en cierto tipo de combate y armas. También teníamos unos escenarios muy variados y con un excelente aspecto. También es importante señalar el espectacular trabajo que se hizo con el doblaje, y que tenemos la posibilidad de jugar en pantalla dividida para cuatro jugadores, tanto en cooperativo como en versus. Un juego que no fue tan publicitado, por lo que quedó bajo la sombra de otros títulos potentes que Microsoft lanzó en su momento para la consola, como Fable o el mismo Halo 2. Pero sin duda se pudo crear una secuela muy, pero muy interesante. Bully Si bien es complicado que veamos una continuación de los títulos de esta lista, creería que la secuela de Bully es la que más probabilidades tiene de su realización, ya que como a Rockstar, mucho no le ha importado el cómo esté la industria, y solo se centran en crear juegazos de gran calidad tomándose el tiempo que sea necesario, siempre siguiendo su estilo y conservando lo que hace tan épicas a todas sus franquicias. Hay muchas probabilidades para crear una secuela de Bully, y estoy seguro que si llega a realizarse, Rockstar Games no nos va a decepcionar y nos ofrecerá un título con una enorme calidad. Heart of Darkness Heart of Darkness Un título de plataformas desarrollado por Amazon Studio y publicado por Infogrames e Interplay en el año 1998. Y aunque se anunció para la Game Boy Advance en el año 2001, esta versión nunca vio la luz. Un título que sería el primero en contar con una orquesta para hacer la banda sonora. Sin embargo, el tortuoso desarrollo que duró cuatro años debido a los retrasos, no le permitió ser el primer juego lanzado con esta característica. Este título, si bien puede que parezca para un público infantil, no lo es tanto, ya que tenemos gran cantidad de escenas de muerte y también una enorme dificultad. Por lo que de infantil no es que tenga mucho, pero lo que sí tuvo fue una gran calidad, tanto en su aspecto visual como en su jugabilidad y mecánicas. Pero por desgracia no tuvo el éxito necesario para que pudiéramos tener una segunda parte. Conquer Bad Fur Day Si bien el juego tuvo un remake para la Xbox clásica, no se lanzó una secuela. Sin embargo, creo que nunca sería tarde para traer de vuelta las aventuras de este carismático personaje. Este título fue pensado en un principio para un público más infantil. Sin embargo, con el tiempo el proyecto fue cambiando y se orientó para un público adulto, teniendo una estructura de plataformas made in rare, pero con mucha violencia, sangre, humor subido de tono y también con un montón de referencias y parodias a varias obras cinematográficas. Dante's Inferno Si bien se nota la gran influencia que tiene el juego en grandes referentes del género, el título no se queda solo en eso y no creo que haya que juzgarlo solamente por estas cosas, ya que el juego tiene suficientes motivos como para ser considerado un gran, gran título. La ambientación y la espectacular recreación de cada escenario y enemigo consigue una particular y perturbadora inmersión en la aventura. La jugabilidad también está muy bien y la historia quedó a medias después de terminar el juego. Con la manía de EA de cerrar estudios y de también exigir orientar sus trabajos hacia un rumbo totalmente distinto al de la creatividad de sus desarrolladores, el continuar con el periplo de Dante es algo prácticamente imposible de ver. Una lástima porque de seguro hubiese sido un verdadero espectáculo. Darkwatch Un genial shooter en primera persona sobrenatural que fue publicado por Ubisoft en el Reino Unido y por Capcom en América. El título fue desarrollado por Hyde Moon Studios quien posteriormente sería adquirido por Activision para colaborar en los Call of Duty y también hacer otros juegos. De ahí por qué no tengamos secuelas de estos títulos, ¿eh? Este juego tuvo una recepción positiva tanto de la crítica como de los jugadores y es que es genial en muchos aspectos como la jugabilidad, las armas, el combate cuerpo a cuerpo y la espectacular ambientación. Juegazo que sin duda nos dejó con ganas de más y a mi parecer tiene un enorme potencial para continuar eliminando hordas de enemigos en estos atrapantes escenarios. Solo imagínate Darkwatch 2 que conserve el estilo del original pero con un aspecto visual actualizado sería épico. Eternal Darkness Un juego de terror psicológico desarrollado por Silicon Knights Studio que tuvo luces y sombras a lo largo de su vida pero que Eternal Darkness es sin duda su juego más recordado y es que es un juego muy adelantado a su tiempo ya que se diferenció de gran manera de otros títulos del género ofreciéndonos hasta 12 personajes jugables en épocas y localizaciones distintas. El modo en el que juguemos y los caminos que tomemos durante la aventura van a variar constantemente la percepción del jugador jugando con nuestra cordura lo cual fue un aspecto que impactó a todos los jugadores en su momento y aunque surgieron rumores de su continuación solo se trataba de eso y no se concretó nada. En mi opinión sería un juego difícil de continuar o readaptar para que vuelva a sorprender. Single Larity Juego de acción en primera persona con toques de suspenso y terror que nos pone en el papel de un soldado enviado a Catorga 12 una isla que una vez fue sede de experimentos radioactivos. Después de llegar allí aparatosamente nuestro protagonista empieza a presenciar los hechos que habían ocurrido años atrás en este lugar hechos que causarían una gran tragedia. Ahora será nuestra tarea descubrir qué fue lo que realmente pasó en Catorga 12. Sin embargo todo esto tiene un trasfondo inesperado que nos llevará a descubrir el por qué realmente fuimos enviados allí. El juego además de una excelente historia tiene muy buena acción, ambientación y mecánicas muy interesantes y divertidas implementadas de una manera excepcional. Un título muy bueno de principio a fin que si has jugado sabrás lo necesario de una secuela. Y si no te invito a que le des una oportunidad y averigües por ti mismo la gran calidad de este juego. Esto ha sido todo en este video. Espero te haya gustado y no olvides compartir en los comentarios tu opinión acerca de qué juegasos merecían una segunda parte. También si el video te gustó te agradecería muchísimo que le des un buen like, lo compartas, comentes y si te gusta el contenido del canal suscríbete. Te saludo Andrés Villa, que estés muy muy bien y hasta la próxima.